Lamentables noticias, a la edad de 64 años, el icónico integrante del gimnasio Las Barras Praderas, José Luis la Jefa Espinosa, partió el día de ayer de este mundo. Después de casi un mes de aferrarse como todo un guerrero, lamentamos compartir que la jefa falleció el día de hoy, afirmó Paul Villafuerte, fundador de Las Barras. Pues Las Barras, como ya todos saben banda, la mala noticia de que la madre suprema de Las Barras de Praderas, pues falleció carnales. En el nombre de Dios, en Santa Gloria, estuvimos siempre muy positivos, nos decían que iba a salir, que le iba a librar. Lamentablemente ayer recibimos la noticia a las 4 de la tarde, que pues perdió la vida. Estamos felices, contentos por él, porque logró todas sus metas, triunfó, nunca le tuvo miedo al éxito. Aquí estamos todos los perros de Las Praderas, sus compañeros, para decirle buen viaje, jefa, que Dios te bendiga. Y muy pronto voy a estar contigo, volviendo a narrar tus entrenamientos, tus videos, carnal, como siempre lo hicimos aquí en la tierra, los vamos a narrar allá en el cielo, pero mientras voy a seguir motivando y apoyando a estas chavos como tú lo hiciste. Dios te bendiga jefa, y estos tubos van por ti, arriba, vamos arriba, hasta arriba, suban. Esta fue una noticia que hizo mucho ruido en las redes sociales, si bien la jefa era una personalidad del internet, la causa de la viralidad de su muerte tiene otro contexto. Recordemos que hace unos cuantos meses, cuando comenzó toda esta cuarentena, el lugar mejor conocido como Las Barras Praderas, seguía abriendo sus puertas a todo público, sin tomar ninguna medida de salud recomendada por el gobierno, e incluso ellos aseguraban que todo esto era un engaño y que el corona no existía. Fue así como subieron varios videos a internet compartiendo su punto de vista sobre todo este problema. ¿Qué le dice a toda esa gente? ¿Del coronavirus? Ah, eso no es la política. Puro choro. El puro pinche choro, véngase aquí a las barras, a la perrera, el pinche para mover ese vino a la tela. Sí. La neta, puro iré. Si no nos mató las crudas del mezcal, no nos va a matar una bacteria. Entonces, no crean banda, a lo mejor vénganse, vénganse entre nadie, no mames. Y nada más a la casa. Y nada más a la casa. Lamentablemente, unos meses después la jefa se contagió, la batalla iba a ser muy fuerte, ya que era hipertenso y diabético, sí, era población en riesgo y no tomó las precauciones necesarias. Para su mala fortuna, su esposa también se contagió y posteriormente perdió la vida. Un par de semanas después de la partida de su esposa, también la jefa no pudo más y su presencia dejaría de iluminar este mundo. ¡Qué malo, no duele! Si no haces gestos, no sirve. ¡Eaah! ¡Ale, au, au! ¡Más rápido! ¡Échale! ¡Vale, ahora sí hasta arriba! La jefa no solo fue víctima del corona, también fue víctima de la ignorancia, de la falta de información, de una sociedad que está hundida en la indiferencia. Y así como él, miles de mexicanos han perdido la vida por estas causas. Por eso te pido que te cuides, no lo hagas por ti, hazlo por los demás, por tus amigos, por tus familiares. Tal vez así podamos salvar más vidas y no tengamos que estar contando otra historia como esta en un futuro. Espero que esto pueda ser un parteaguas y se haga un poco de conciencia. Por el momento no hay más que decir, solo que lamentamos la pérdida de la jefa y nuestras más sinceras condolencias a la familia. Descanse en paz, José Luis Espinosa. Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal. Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago viral. Suscríbete, suscríbete, imparto entonces en paz. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal. Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal. Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago viral. Suscríbete, suscríbete, imparto entonces en paz. CC por Antarctica Films Argentina